Hola, mi nombre es Rachel Morales, tengo 20 años. Vivo en San José, Costa Rica. Llevo 3 años estudiando Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica. Cuando estaba chiquitita vi una película en la que hacía un robot, entonces me pareció demasiado interesante. Y vi que la Ingeniería Electrónica podía ser parte de esto. También mi papá es mecánico-automatriz, entonces desde chiquitita estuve viendo como los procesos que se hacían. Todavía no tengo muy claro en qué me quiero especializar, pero tengo dos opciones, que es la electrónica automotriz y la electrónica espacial. Entonces entre unos años, unos 10 años me vería obteniendo mi propia empresa. Un sueño que he tenido siempre es estar en la NASA. Creo que es muy importante que las mujeres estén en este área de la ciencia, porque así pueden haber más diversidad de opiniones y de pensamientos y se le pueden dar más fácilmente solución a muchos problemas que hay. Y para todos los jóvenes que están pensando en estudiar o especializarse en una de estas áreas, las motivo a que empiecen a hacerlo. La verdad es un ambiente de mucho conocimiento y creo que podríamos ser de gran ayuda para las mujeres y para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!